Cuba Información Mis compañeras han contado cosas muy interesantes, han hecho reflexiones muy lindas que a mí también me emocionan igual que a ustedes y no les quedó igual que ayer así que para mí hoy es nuevo también el discurso que ya dieron y lo estoy disfrutando y bueno yo creo que ellas han hablado cosas muy valiosas, muy características de la realidad cubana y sobre todo de la espiritualidad cubana cuando hablo de espiritualidad no estoy hablando de espiritualidad religiosa aunque también está incluida estoy hablando de los valores como seres humanos que caracterizan los valores de nuestro pueblo y que además son valores sobre todo instituidos, resaltados, fortalecidos por el proyecto revolucionario y bueno una de las razones por las que nos invitan nuestras colegas de Euskadi Cuba y de Cuba Información es hablar de verdades y mentiras sobre Cuba y pero son tantas, tantas las mentiras que dicen y son tantas las verdades que en un ratico no vamos a poder conversar sobre esto sino que algunas ideas, algunas cosas y por otro lado también José me decía que del trabajo que hago hay cosas que no se conocen y también hay cosas que están tergiversadas en los grandes medios de comunicación porque yo siempre digo que en Cuba si hacemos cosas nos cuestionan si no las hacemos nos cuestionan por tanto de cada una de las cosas que pasan en Cuba vamos a estar muy cuestionados muy descalificados porque no se quiere que sea referente para otros pueblos ni para movimientos sociales, ni para las luchas sociales y yo siempre recuerdo a Eduardo Galeano, el escritor uruguayo cuando decía que a Cuba se le mira con lupa para poderle encontrar el defecto que a simple vista no se ve y si no se lo encuentran con la lupa, de todas maneras, se lo van a inventar y así pasa con los grandes medios de comunicación que además tienen un guión ya preestablecido que viene desde su casa matriz de Norteamérica especialmente Estados Unidos y así mismo ese mismo guioncito con las mismas palabras las mismas oraciones se repite por todos los grandes medios y para entonces entender qué cosa es Cuba hay que salir a buscar a los medios alternativos que por suerte hay bastantes y desde esos medios alternativos como Cuba Información algunos blogueros, algunos sitios web y algunos periodistas honestos investigadores, analistas que desde distintos lugares del mundo van haciendo sus valoraciones y nos van informando, no desinformando bueno pues muchas personas pueden tener un referente y hacerse una idea pero lamentablemente a veces hemos llegado a lugares donde de repente nos dan un discurso porque somos de Cuba y te quedas así, pero de qué país me está hablando de qué historia es esta porque yo eso no lo conozco y no es porque yo estaba viviendo en Marte, yo estaba viviendo en Cuba entonces te das cuenta te quedas así con la duda tratas de mantener un diálogo de tener un diálogo de conversar de determinadas cosas aclarar alguna no, eso no es así, yo estaba ahí, no fue así pero después cuando empiezas a ver te das cuenta de qué medio vino la historia por dónde se lo inventaron quién fue el periodista que se inventó toda esa historia y te están contando una ciencia ficción una película que tú no has vivido y que tú no sabes de dónde viene es así permanentemente y va a ser así y yo siempre digo que siempre que haya imperio va a ser así siempre que haya imperio que esté representando además defendiendo intereses económicos de grandes grupos de poder que quieren seguir manteniendo el monopolio sobre determinados recursos naturales ya oí de decir por ahí que querían también cobrar el sol eso antes era un chiste en Cuba y alguien me dijo por aquí, por España que alguien quería cobrar la energía solar por ahí, por alguna parte bueno algo por ahí creo que fue en Facebook donde lo vi y no, vi el titular no leí la noticia pero yo me acuerdo que había un cómico en Cuba que hacía chistes sobre las sociedades de consumo y la sociedad basada en el mercado y se hacía toda esta sátira de que cuando se enlataba el sol y eso nosotros nos reíamos y nos parecía ciencia ficción hay que ocurrir en deslatar el sol en cualquier momento están enlatando la energía solar y cobrándonosla entonces el asunto es que siempre vamos a encontrar esa esa ofensiva permanente contra todo el pensamiento libre contra todos los proyectos emancipadores del ser humano y hablando de emancipación del ser humano por supuesto desde que surgió un pensador en la historia que aportó ideas mucho más precisas sobre cómo la humanidad podría emanciparse cómo podría organizarse las estructuras económicas y sociales para el ser humano logre verdaderamente ser libre tener conciencia de sus necesidades y trabajar por ellas y no por necesidades inducidas que le sirven a quien vende para satisfacer esas necesidades inducidas y entonces tan pronto surgieron pensadores que dieron ideas claves que además crearon un partido que representara los intereses de las clases desposeídas y después surgió otro líder que logró dar el salto cualitativo de la historia y creó una revolución la primera revolución socialista de la historia hace 100 años ahora en octubre realmente te va diciendo de que hay alternativas hay posibilidades el ser humano el mismo ser humano va generando esas posibilidades y también va confrontando todo un grupo de estrategias para parar para frenar cualquier iniciativa que ponga en peligro los intereses y capital entonces nunca dejemos de analizar desde esas claves básicas de la historia porque ahora mismo con la problemática de Siria ahora mismo con la problemática de Libia Afganistán Irak Palestina no hay ningún problema étnico religioso esas etnias convivieron además son todos semitas bien de la lengua de las lenguas semitas o semíticas no sé cómo se dice pero el asunto es que incluso cuando se dice que es antisemita no es que seas antijudío eres antijudío y antipalestino y eres anti todas las etnias que vienen del origen de la lengua semita entonces hay toda una manipulación y rejuego con el lenguaje y por supuesto juegan con la ignorancia y les conviene mantener al mundo ignorante y por eso no ponen un duro para las alfabetizaciones no ponen un duro para que las personas se informen y tengan conocimiento porque a mayor conocimiento mayor libertad y es lo que está pasando con Venezuela y es lo que pasa con Cuba se han pasado la vida satanizando la revolución cubana tapando todos los logros de la revolución cubana nos califican de dictadura y por ahí un montón de expresiones para descalificarnos para minimizarnos para tergiversar nuestra realidad y generar odio rechazo hacia nuestra experimentación socialista o sea la experimentación de crear una sociedad justa equitativa donde lo poco que podamos lograr repartirlo de manera equitativa el viejo sueño de multiplicar los peces multiplicar los panes y los peces entonces es el viejo sueño del ser humano tener una vida mínimamente mejor no tan miserable como ha sido la historia para las grandes mayorías entonces cuando esto empieza a ocurrir cuando surgen otros gobiernos honestos comprometidos con el pueblo como el de Chávez ahora Maduro el de Evo Morales el de Correa los esfuerzos que hizo Cristina lo que se hicieron en Paraguay lo que se han hecho en algunos países eso ya molesta y eso empieza a ser tergiversado el trabajo que estoy haciendo por ejemplo por los derechos de las personas LGBT a Cuba se le cuestionaba que la revolución era súper homofóbica y que Fidel era homofóbico y un montón de cosas bueno pues le puedo decir que muchos de esos países incluso europeos que han estado cuestionando a Cuba sobre esos temas cuando tú comparas la homofobia del periodo revolucionario no tienen nada que ver con la homofobia que se expresaba en los Estados Unidos en Europa en Europa en los países nórdicos que ahora no los presentan como un referente de modernidad y desarrollo a las personas LGBT les limitaban su fertilidad a través de cirugías para que no se reprodujeran ese mal esas personas trastornadas no se reprodujeran hasta los años 70 se les esterilizaba también a los discapacitados tanto que tienen unas leyes impidiendo que eso se haga después de los 70 de finales de los 70 yo estuve en los tres países nórdicos y pregunté bueno ¿cómo es? y me dicen ¿por qué es que están poniendo estas leyes? pues no entiendo esta ley ¿por qué especifica lo de la fertilidad? no es que nosotros tuvimos una historia muy triste de cirugías para impedir la fertilidad digo la fertilidad para que no se reprodujeran estos fenómenos raros entonces en Alemania capitalista hasta 1994 la república federal alemana Alemania capitalista acuérdense que eran dos la democrática y la capitalista bueno en la capitalista en el 1994 se despenalizó la homosexualidad 94 sin embargo en la democrática fue en el 56 en el 56 Lenin fue el primer estadista de la historia en despenalizar la homosexualidad cuando desarticuló el código penal zarista donde estaba penalizada la homosexualidad con otros nombres con otra manera de escribirlo él lo quitó le dio la libertad a los países el bártico una pie de cosas que después bueno Stalin lo retomó pero en aquel momento él lo hizo esas cosas silencio total es decir los logros de los países que están experimentando una sociedad una organización de la sociedad alternativa la del capital siempre van a estar descalificados y además modificados y he hecho fábula entonces en estos temas que nosotros trabajamos justamente yo aprecio que el proceso revolucionario cubano ha dado herramientas para que la sociedad cubana avance en muchas temáticas ha generado políticas ha generado leyes y sobre todo ha generado aprendizajes el pueblo cubano que es el que está participando en un proceso revolucionario es el que está haciendo su propia historia es el que está creando su nueva sociedad vamos aprendiendo en ese proceso y vamos aprendiendo porque tenemos una mirada autocrítica muy aguda de nuestras propias prácticas de nuestras propias experiencias y vamos sacando aprendizaje y eso es lo que ha permitido que lleguemos a un momento de madurez después de casi 60 años de experimentar una revolución madurez para entonces además capacidad de participación conciencia política para entonces empezar a proponer a participar en la crítica de nuestra historia de nuestra propia historia de lo que hemos logrado hacer y además de criticarlo de manera ampliamente participativa proponer qué cosa es lo que consideramos que debemos seguir haciendo y entre las mismas propuestas que hemos hecho a veces por suerte esto se sigue retroalimentando en varias ocasiones y volvemos entonces a repensar lo que dijimos en la reunión anterior si en la reunión anterior recuerdo que se decía por poner un ejemplo hay que quitar la libreta de distribución de racionalización de los productos de la canasta básica tenemos que tenerlas por la libre pero un país pobre no tiene toda para repartirla te tiene que repartir un pedacito para cada uno y estábamos un poco como que cansados de la libreta ahí nos vamos a quitar ya la libreta y de repente vamos a calcular el salario más bajo de aquí cuál es tanto vamos a calcular esto cuesta esto el arroz cuesta esto no se puede quitar la libreta y todo el mundo empezó a anotar que no se quitara la libreta porque a todos nos hacía falta y entonces pero o sea que ya después en la otra reunión lo de la libreta no se discutió y le cuesta millones al país al Estado millones todos esos alimentos subvencionados tanto de que se está planteando como política no subvencionar alimentos sino a las personas que necesitan que se les den con precios subvencionados o sea los productos que necesitan entonces el asunto es que puso un ejemplo de algo que siempre se le ha criticado a Cuba gracias a la libreta cuando vienen los ciclones tenemos la comida alime o sea un grupo de productos garantizados es decir un Estado pequeño un Estado que está bajo la hostilidad permanente de los Estados Unidos sobre todo a través del bloqueo que nos pone con tantas dificultades pero además ante situaciones de desastre natural las Naciones Unidas ha reconocido que tiene una forma de organización que para un país con esas características es óptimo para poder tener una respuesta inmediata del Estado en la satisfacción de las necesidades de la población y además necesidades cambiantes ante circunstancias y ante bueno el momento que se está viviendo entonces con relación a estos temas yo siempre digo que lo que hemos ido avanzando en el campo de los derechos sexuales en el campo de la salud sexual de la educación de la sexualidad tiene mucho que ver con lo que hablaba Claudia ahorita de la alfabetización con ese principio que defendía tanto José Martí y que después Fidel lo llevó a la realidad en las políticas de la revolución que es ser cultos es la única manera de ser libres por tanto la educación de la sexualidad que nosotros trabajamos en el Centro Nacional de Educación Sexual es justamente aportar conocimiento aportar reflexiones aportar elementos de análisis sobre la historia para comprender por qué surgieron determinadas creencias sobre nuestra existencia sexuada por qué surgieron determinados prejuicios cómo se fueron articulando y cómo todos estos mensajes respondieron siempre a mecanismos de poder que generan desigualdades para garantizar los privilegios de unos pocos entonces tanto en la situación de la mujer tanto en la situación de las personas con discapacidad son siempre bocas menos para comer tanto en las personas homosexuales las personas transgénero todo lo que en una sociedad que tiene que distribuir determinados recursos para vivir los recursos no siempre son abundantes generalmente no han sido abundantes tienen entonces que buscar alguna artimaña para justificar por qué de 10 vamos a quitar 5 que a esto no les toca o sea y hablando de derecho a este no le toca y ahí se empiezan a generar argumentos que se convierten en mitos y se convierten en prejuicios y generan desigualdades generan odio generan segregación entre grupos de personas y realmente uno de los argumentos que nosotros hemos utilizado en nuestro trabajo es justamente que una sociedad que está que pretende conquistar toda la justicia que pretende garantizar todos los derechos para todas las personas no puede reproducir críticamente ese tipo de mensajes que heredamos culturalmente de sociedades basadas en la dominación y la explotación de los seres humanos no podemos seguir reproduciendo un pensamiento que genera desigualdades y es el elemento que nosotros hemos aportado en la estrategia educacional y comunicacional que hemos desarrollado para promover el respeto a la libre orientación sexual e identidad de género hay gente que dice bueno pero Cuba se está quedando atrás no ha logrado el matrimonio igualitario el matrimonio pareja del mismo sexo eso me lo dijo Pedro Cerolo cuando lo conocí en Venezuela en el foro social hace unos años ¿se acuerdan de Pedro Cerolo? pobrecito se murió hace un tiempito hizo un trabajo valioso aquí en España pero yo le decía Cuba no es España tú dominas la situación la historia de España los códigos el lenguaje pero de Cuba lo dominamos nosotros y esto no es una competencia hay que garantizar determinadas cosas hay que avanzar en determinados terrenos antes de presentar determinadas propuestas entonces nosotros tuvimos que hacer todo un trabajo de aportar determinadas reflexiones investigaciones para sacar evidencia científica que demostraran la necesidad de trabajar en determinadas temáticas e incluso yo decía mira si hablamos de competencia Cuba está adelante porque Cuba ya va por una experimentación socialista y ustedes todavía están en el capitalismo entonces si de competencia estamos hablando pero bueno es un absurdo pero estábamos jugando un poco diciéndonos cosas en serio pero también jugando entonces no tiene sentido trabajar desde ese lugar ni que yo llegue ahora a Guatemala y les diga no, no, no la lucha contra la homofobia se hace así yo no tengo la menor idea de cómo tiene que hacerse en Guatemala Pedro Osterolo quería que yo le invitara a Cuba para decirnos a los cubanos en un sentido colonizador cómo había que hacer la lucha contra la homofobia entonces incluso yo en un momento dije mira lograron leyes lograron la ley del matrimonio igualitario pero sigue el crimen de odio homofóbico y transfóbico entonces para nosotros el matrimonio igualitario no es la meta es una de las metas una de las metas de una estrategia que pretende conquistar todos los derechos para todas las personas que las parejas del mismo género que las personas transgénero tengan las mismas oportunidades que las personas que no que o sea que 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 cumplimos con la heteronormatividad y con determinadas reglas aceptadas por la sociedad entonces realmente no no podemos salir por ejemplo mucha gente que nos criticaban Cuba no celebra la gay pride por homofobia quien dijo que no se celebra la gay pride por homofobia ni que la gay pride fuese la solución del problema entonces nosotros que planteamos nosotros estamos trabajando desde un programa nacional de educación y salud sexual desde 1972 en 1972 la federación de mujeres cubanas creó el grupo nacional de trabajo de educación sexual para crear ese programa desde entonces se empezó a trabajar con foco multidisciplinar e intersectorial y se empezaron a introducir los conocimientos científicos que en esos momentos existían en el mundo y poco a poco se fueron introduciendo introduciendo y entonces incluso buscando de todas partes los aportes de cada país de cada institución incluso aportes que una institución hacía de una manera y otra de otra que a veces eran contradictorios pero nos estaban dando elementos para poder operar en la realidad poder operar en la sociedad entonces cada país va buscando cada estado cada gobierno va buscando su estrategia de transformación social y no podemos imponer o creer que tenemos la verdad en la mano por eso siempre digo Cuba está haciendo su camino de experimentación socialista de transición socialista Venezuela está en su búsqueda ustedes están en la búsqueda de la democracia porque hay algunos que están satisfechos y otros no por tanto se sigue en la búsqueda de crear una sociedad cada vez más justa más equitativa que las personas que no lo han logrado pagar su vivienda no sean expulsadas de su vivienda que no haya personas sin trabajo porque el trabajo es un derecho fundamental del ser humano para poderse ganar el pan de cada día de manera honesta entonces hay derechos que son fundamentales y que son de los primeros derechos humanos fundamentales que son de los primeros que un estado tiene que garantizar sobre todo el derecho al trabajo el derecho a la salud gratuita el derecho a la educación el derecho a una pensión después que termina su vida laboral para que no tenga que ya cuando no tiene fuerzas para seguir tenga que seguir trabajando como cuando era joven entonces y pueda satisfacer sus necesidades fundamentales entonces hay cosas que cuando acusan que viola los derechos humanos yo dije bueno pero de donde viene todo esto bueno sabemos de donde viene pero con que cuentan como que tiran piedra en el tejado en el tejado ajeno cuando el suyo se le puede romper muy fácil cuando se le está señalando lo mismo o sea bueno de aquí yo no voy a hablar porque ustedes se lo saben mejor que yo y de Europa no voy a hablar porque ustedes lo conocen mejor que nosotros pero los mismos países europeos cuando establecieron la posición común contra Cuba por argumentos inventados por los Estados Unidos y sobredimensionados y nosotros tuvimos que soportar además de un bloqueo económico financiero y comercial recrudecido la caída del campo socialista que eran nuestros partners comerciales además la posición común europea nadie se imagina lo que eso ha significado para Cuba y aún así que ya se cesó la posición común todavía Cuba no se ha recuperado del daño que nos hicieron en sus mercados en sus relaciones en su desarrollo de muchas oportunidades que nos perdimos para garantizar un desarrollo que además cuyos resultados son al servicio de toda la población por igual entonces en fin es que hablando de sexualidad José me pidió hablar a los temas de sexualidad y los temas LGBT pero realmente no se puede hablar de esos temas sin vincularlos a un contexto histórico y a una realidad económica cultural política social todo está relacionado somos los mismos seres humanos viviendo las mismas situaciones y vicisitudes y contradicciones se decía que en Cuba la homosexualidad era perseguida y penalizada pues bien nosotros le damos un código social español que fue ratificado en los años 30 donde todavía se penalizaba la homosexualidad pero incluso ya en el periodo revolucionario la homosexualidad no estaba penalizada la homosexualidad bajo la interpretación de los administradores del derecho era que desde la homofobia era que se interpretaba que esta persona por una asociación que hacían de un tema y de otro iba a la cárcel y si se le quitaban oportunidades si se consideraba entre los años 60 y 70 que las personas homosexuales no podían ser maestros no podían ser artistas no podían ser médicos o sea había un grupo de limitaciones que realmente humillantes que si le quitaban oportunidades a las personas LGBT y que si violaban sus derechos y justamente partiendo del conocimiento de esa realidad bueno fue a finales de los 70 cuando finalmente después de la revolución se modifica el código penal se identifican algunos artículos que si facilitaban una interpretación homofóbica se quitan esos artículos pero aún así seguía habiendo interpretación homofóbica para tratar de poner en dificultades a las personas homosexuales y transgénero entonces empezamos a hacer un trabajo de formación de la policía de los jueces de los abogados de los fiscales llevamos varios años haciendo seminario formación posgraduada y sobre todo con la policía que arbitrariamente detenía a las personas transgénero las amenazaba era una actitud pero que además no estaba en la ley nos dimos cuenta en los cursos que le impartíamos a la policía que no conocían la ley y se estaban arbitrariamente tomando decisiones entonces todo eso llevó a que comenzáramos a trabajar pero ya las personas transexuales eran atendidas desde 1979 de manera institucional se les daban los tratamientos que solicitaban de transformación corporal ayudarlas a la inserción laboral que todavía sigue siendo difícil y por eso la tendencia como en el mundo entero de las personas transexuales de salir a buscar las oportunidades que le da la prostitución y en fin Cuba heredó una cultura patriarcal una cultura homofóbica y la revolución que todo el mundo pretendía que fuese perfecta no existen las revoluciones perfectas no logró percibir que la homofobia y la transfobia también eran formas de injusticia de discriminación de exclusión social que no eran la política del deseo de una sociedad que pretendía la emancipación del ser humano ni todo el mundo comprendía tampoco cuál era el programa de la revolución mucha gente dice no yo soy revolucionario pero no entienden que siendo homofóbico ya es un poquitico menos revolucionario entonces todo ese tipo de cosas hemos ido identificándolas a través de nuestras investigaciones de nuestro diálogo de nuestros talleres con la población y a partir de esas realidades que se han ido diseñando las estrategias educacionales y comunicacionales y las campañas de bien público contra la homofobia y la transfobia realmente desde que estamos haciendo este trabajo especialmente las campañas ya hace 10 años empezamos estamos celebrando el décimo aniversario de estas campañas es cuando vimos que pudimos tener un impacto mucho más amplio en toda la población para reflexionar sobre el daño que hace a la sociedad la homofobia y la transfobia tanto que nosotros siempre hemos dicho la homosexualidad no hace daño lo que hace daño es la homofobia la homosexualidad no es una enfermedad las enfermedades son las fobias y si además se expresan en esas actitudes discriminatorias hacia personas homosexuales se está reproduciendo algo que no va con los principios éticos de una sociedad que intenta avanzar en los temas amplios de justicia y equidad social ahora hay un trabajo la sociedad está cada vez mucho más sensibilizada con estos temas se ha podido percibir esto por muchas vías la prensa cubana está cada vez más activa en los temas al principio no era así costó trabajo pero ya está más activa se preparan les damos información para que estudien les invitamos a cursos con profesores cubanos y de otros países muchos españoles han ido siguen yendo y todo esto ha ayudado a que ya la sociedad cubana tenga una mirada más respetuosa de esta realidad pero además una cosa que también observamos hemos avanzado mucho a nivel de política lo primero es la voluntad política para tratar el tema ya está en los principios éticos del Partido Comunista de Cuba aprobados ya en su sexto en su séptimo congreso la no discriminación por orientación sexual identidad de género eso es un logro histórico que el Partido Comunista de Cuba haya avanzado en estas temáticas ya a partir de que está en la política esto se tiene que expresar en las leyes y en otro grupo de acciones concretas que den garantías a los derechos humanos de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género entonces bueno ya se logró en el código de trabajo incluir el tema orientación sexual falta que incluyan identidad de género costó trabajo que se entendiera pero realmente es difícil avanzar en poco tiempo yo recuerdo un reverendo de los Estados Unidos no sé si ustedes vieron en las noticias Troy Perry que nosotros le dimos un premio fue el que celebró la primera gay pride del mundo en los Estados Unidos creó la iglesia de la comunidad metropolitana que permite a todas las personas independientemente de su orientación sexual y identidad de género y sus dioses su credo su fe religiosa independientemente de cual sea formar parte de esa iglesia entonces él decía ustedes están logrando en unos 10 años lo que nosotros nos demoramos casi 50 años para avanzar en los Estados Unidos y además él decía pero aquí no hay crímenes de odio homofóbicos y transfóbicos o sea estamos más atrasados en la expresión de esa política en las leyes o sea ahí tenemos que trabajar más y esto lo vamos a lograr sobre todo ahora con los cambios constitucionales del próximo año que ya incluirán estos nuevos elementos y facilitarán que nosotros no podemos ahora poner una ley de matrimonio igualitario si la constitución no lo cambia eso es otro de los elementos ya los paquetes legislativos están preparados bueno hay que les llaman paquetes las propuestas las tenemos preparadas hemos trabajado muchos años en equipo varias instituciones del Estado varias organizaciones de la sociedad civil algunas de ellas religiosas han estado trabajando con nosotros en la preparación de las propuestas que inmediatamente que se dé el cambio constitucional podremos presentarlas y en fin creo que este trabajo nos ha ayudado mucho a que la población participe o sea este trabajo educacional y comunicacional permanente a que la población participe primero en darse cuenta de las malas prácticas homofóbicas y transfóbicas que se están perpetuando y después en darse cuenta de hacia dónde estamos llevando el diálogo sobre el tema no es para volver a reproducir relaciones de dominación es para desarticularlas también en estas temáticas como se han ido desarticulando en otras áreas en otros ámbitos de la sociedad cubana o sea hemos trabajado mucho pero tenemos también muchos retos por delante no nos interesa compararnos con otros países por dónde va este país y por dónde vamos nosotros sus referencias son valiosas lo que nos interesa es compararnos con nuestras metas hacia dónde queremos ir cuál es nuestra visión nuestra visión de país hacia dónde queremos llegar entonces ahí nos comparamos esto es lo que nos falta y por aquí estamos trazando bueno pues los nuevos programas las nuevas políticas que no es tan fácil diseñar es una joven nación Cuba es una joven nación comparada por ejemplo con los países europeos y está también en todo su afán de aprendizaje y de mejorar su sistema socioeconómico y político ahora si ustedes quieren pregunten si es que hay tiempo para eso muchas gracias